Hola a todos, bienvenidos a la ExpoBit, el primer espacio maker de la provincia de Misiones y del país, dentro del núcleo educativo de nivel inicial del I-2040. Representando un logro que viene a complementar los proyectos que ya se ejecutan. Con el objetivo de que los más pequeños comiencen a ejecuarciar todo lo relacionado a las nuevas tecnologías de la educación. En primer lugar, felicitarles y agradecerles a la directora y a todos sus maestras camineras. Felicitar a Nenny-2040, sabemos la historia, el primero, a una maker del país. Estos niños que están acá son los que nos van a repasar la futura. El equipo docente es que en Barra siempre es muy buena onda. Gracias por la invitación, Dios les bendiga a todos y a disfrutar este gran trabajo de los chicos. Gracias. Y bueno, para nosotros hoy es más histórico, como decía, es de empezar en nuestro primer espacio maker, nuestra una maker de la provincia y del país. Gracias a las políticas educativas, hoy podemos celebrar de tener este espacio maker. Y que todos los niños, desde la de 3, 4 y 5, pueden visitar, pueden aprender y pueden ver la educación educativa desde otro punto de vista y aprender nuevos conocimientos. Así que muchísimas gracias familia, muchísimas gracias a todos los presentes. Hoy para nosotros es un día muy especial porque se ve reflejado el trabajo del espacio maker, de la educación educativa, que tanto estamos hablando, que son de los espacios tecnológicos, científicos, que tenemos hoy, que estamos presentando. Este trabajo se pudo lograr porque es un trabajo en conjunto con la familia, los niños, la escuela y obviamente la conciencia. Así que vamos a disfrutar y vamos a escuchar a nuestros niños. Muchísimas gracias y a Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Juliana, yo vengo de la Subsecretaría de Educación Institutiva, estoy a cargo del Aula Maker de San Pedro. Mi trabajo básicamente es hacer el acompañamiento dentro del espacio maker a todas las maestras del niño. El objetivo del evento era poder compartirlo no solamente con los chicos que asisten todos los días a las escuelas, sino también poder compartir con todos los niños de la comunidad. Es donde todas las docentes trabajamos en equipo, en trabajo colaborativo y cooperativo. tratamos de llevar adelante realmente un trabajo muy arduo, con mucho trabajo desde partes conceptuales, desde partes de la experiencia y donde realmente todos los niños fueron los protagonistas, pudieron expresar a través de sus palabras, de sus ideas, fundamentando cada una de ellas a través de toda la parte conceptual, teórica, pero sobre todo lo práctico, ¿no? Todo lo que ellos pudieron vivir durante todo este tiempo, en cada una de las experiencias llevadas a cabo en el Aula. Estuvimos armando un proyecto institucional que se llamaba Juegos y Juguetes de la Antigüedad y Ahora, donde uno de los ejemplos universales era el juego, qué jugaban nuestros abuelos, nuestros tíos, y traernos a la actualidad, al contexto de los niños y cómo podíamos mejorarlos, qué tecnología podíamos aplicar en el espacio maker. Así se pudo trabajar varias herramientas del espacio, ya sean las pizarras virtuales que teníamos, las tablets, las compu, tuvimos también sectores de ciencias, sectores de programaciones robóticas, en sectores de motivación. Y bueno, más que nada, animarme a todas las docentes que propongan estas actividades en las escuelas. Y para ir cerrando, agradecer a todos, porque detrás mío no solo está la directora, sino que hay una comunidad educativa y docentes comprometidas con su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!